Como portavoz del barcelonismo No, no portavoz no Y que si no se filtra eso Corta huevos, corta huevos Perdón, que el señor te dijo que todos los jugadores del Barça se agopaban No, no Prácticamente Si afirmas que he dicho eso, mañana Por este plano, por este plano Por qué es falso Yo no lo he dicho en mi vida Si dices que yo he dicho eso, mañana tienes una querida presentada en el jugador de Guardia Pues, pues, retíralo porque es falso Yo no he dicho eso jamás porque yo no tengo pruebas Precisamente, un defensor del marcelonismo nunca ha sido Pero ahora que te... Pero quisiera que quede claro que nunca ha dicho Bien, bien Te disculpas por eso porque no es verdad Ya se lo he dicho ¿Tú crees que...?